A nivel nacional cada municipio cuenta con su respectivo dispositivo para la recolección de desechos, sin embargo se pueden observar que en sitios públicos siempre hay basura, lo que deja entrever que la persona está mal acostumbrada al mal consumo de los residuos, que es consumir y desechar lo que ha generado basura donde no debería de haber. A nivel nacional existen los diferentes municipios con su respectivo dispositivo para la recolección de desechos, sin embargo podemos ver de que sitios públicos como parques para de buses, mercados y avenidas principales siempre miramos basura en las calles, entonces estamos mal acostumbrados al mal consumo de los residuos, que es consumir y desechar. Eso es lo que ha generado que se acumulen basura donde no deben de haber. En el caso de Managua existen 18 puntos de transferencia distribuidos en los 7 distritos de Managua, además existen 23 micropresas retenedoras de aguas pluviales, las que ya no dan abasto, porque podemos ver de que con frecuencia en el invierno las inundaciones en la parte baja es el pan nuestro de cada día cuando los inviernos son demasiado fuertes. ¿Por qué? Porque una buena parte del sur de Managua y el costado este de Managua ha sido sustituido lo que es los árboles, la maleza y todo lo que es sedimentación por concreto. El concreto permite que las aguas pluviales vengan con mayor facilidad y velocidad hacia las zonas bajas de Managua. Hernández recomendó aprender las buenas prácticas para el manejo de los residuos. Separar los residuos peligrosos de los no peligrosos, aquellos residuos orgánicos, los desechos de comida, el papel, el cartón, depositarlos en un solo recipiente, en un solo empaque, para que cuando pase lo que es el camión de la basura se pueda realizar todo lo que es la transferencia a su respectivo lugar. Noticias 12, Darlen Tellez.